La primera semana esta seguramente no doy, porque tengo un compromiso personal, así que tengo que ir acomodándome a eso. Y después también tengo muchas chicas que comparto con patín o con telas, entonces están sus compromisos y entrenar y ver quién me falta una, otra, se complica. Entonces prefiero que descansen las chicas, se dediquen cada una a lo que le queda y después vemos cómo seguimos. Bueno, Colo, un cierre donde tuvieron todos los más chiquititos a los más grandes tuvieron su oportunidad de poder mostrarse, ¿no? Exacto, sí, sí. Este año, bueno, como venimos ya del año pasado haciendo junto con el CEF, en el CEF se abrió un grupo nuevo de chiquitas, porque tuvimos experiencia, bueno, varios años seguidos de hacer con varones, pero como veíamos que nos bajaba la matrícula y demás y siempre teníamos la demanda de nenas chiquitas. Bueno, probamos ese grupo en vez de ser masculina, probamos con nenitas de jardín 3, 4 y 5 años y la verdad que fue una hermosa experiencia, se trabajó lindo durante todo el año y bueno, las peques pudieron demostrar todo lo que lograron en este año en la gala de cierre. Bueno, y en lo personal, ¿fue tu experiencia con chiquitas tan chicas? Porque la verdad que eran unas enanitas que algunas veían hacer sus... Y hacía años que no daba en el jardín, yo di muchos años en el 901 y en el 905 clases de educación física en el jardín, así que hacía rato que no daba y bueno, fue una experiencia nueva, pero agradable, linda, la pasábamos linda haciendo juegos y demás. Pero bueno, después tuve un problema de salud con el tema de la espalda y bueno, me tuve que buscar un reemplazo. El primer reemplazo fue Karen Cano, que bueno, la reconocimos en el evento, que es preceptora además del CEF, con ayuda de Emma Graf, de mi nena, que le daba una mano, más o menos sabía cómo nos manejábamos y bueno, entre las dos pudieron llevar casi dos semanas las clases. Y bueno, después pudo tomar, como decía Constanza, que ya se me estaba por jubilar y sí, tuvo el desafío y también era un desafío para ella y la verdad que bueno, terminamos con Constanza de 10. La verdad que muy contento con todo el trabajo que ha hecho. Bueno, vimos, como decíamos, un espectáculo en el cual participaron todos y es un poco el corolario, ¿no? Digo, yo recién decía en la introducción, para muchos fue su debut, su exposición por primera vez y para otros es ir mostrando un poco seguramente las distintas cosas que fue aprendiendo en algunos casos este año, estos últimos años y algunos, bueno, ya con mucha experiencia, seguramente tratando también de sorprender al público con cosas nuevas, ¿no? Exacto, sí, sí, hay mucha diferencia de edades como también de experiencia que vienen trayendo. Hay nenas que empezaron hace un mes, dos y otras que ya vienen de hace años, entonces se podía ver muy variados los niveles y las cosas que hacían, pero la verdad que espectacular porque hay que estar ahí adelante de toda la familia, de toda la gente, se hace complicado, así que la verdad valoro todo lo que han hecho las chiquitas, las nuevas y las grandes que estuvieron acompañando, ayudando, que ya tienen más experiencia, corregían, acomodaban, calmaban a las chicas que estaban detrás de escena y les decían en qué momento tenían que aparecer, en qué no, así que la verdad muy agradecidos por todo porque se portaron espectacular. Bueno, ¿qué balances haces de este año? Porque bueno, ya llevas muchos años dentro de lo que es la gimnasia artística, algo que lo aprendimos con Silvia Díaz y con vos también, con el paso de los años, grandes exponentes que se han logrado con una buena trayectoria, con, digamos, llegar a lugares que tal vez hasta impensados para la propia atleta y ni hablar para el público que, bueno, nos fuimos aprendiendo un poco de lo que era la gimnasia artística, pero este año, ¿cómo lo evaluaste? Porque, a ver, hubo épocas en las que se podía viajar, buscar otro tipo de desafíos y, bueno, sabemos que el tema económico ha frenado un poco tal vez esa chance de buscar mucho rodaje y competencia para las chicas, ¿no? Sí, este año, bueno, fue un año especial. Primero, como arrancamos con mucha expectativa de federarnos, de participar en la mayoría de las chicas en el torneo federativo, donde eran niveles nuevos y donde, como años anteriores, hemos podido clasificar a nacionales. La idea está puesta en eso, pero, bueno, viendo cómo fue todo, se fueron bajando por temas económicos y demás, el tema de los viajes, que eran todos viajes largos. Bueno, nos fuimos acomodando lo que había. La realidad es que en el centro gimnático manejo todas nenas adolescentes y adolescentes no hay muchas en la zona. Entonces, cada vez que íbamos a un torneo amistoso y demás, es como que terminaban compitiendo entre las chicas de acá. Eran cuatro chicas de acá, con dos, una de Villamitri y otra de Olimpo, ponele. Entonces, no es competencia real o decir, bueno, un desafío ir a competir a Bahía, porque a veces no tenemos el nivel en esas edades. Entonces, bueno, tenemos que sí o sí y nos toca viajar. Y, bueno, viajar dos veces en el año, las chicas entrenan mucho para que tengan dos competencias y poder medirse con chicas de Tandil, de Mar del Plata, del Conurbano. Entonces, bueno, es complicado, como es, mantener la motivación de esas nenas en este nivel que estamos buscando. Así que fue un año raro. Después, bueno, me tuve una lesión en la espalda y que estuve dos meses y medio parado, que no podía hacer nada, solamente dar indicaciones de afuera. Y me ha ayudado mi señora mucho en la parte del centro gimnástico. Y las chicas grandes, se ayudaban entre ellas. Pero, bueno, eso fue un tema importante porque pensé que, la verdad, que íbamos a dejar, que no íbamos a poder seguir. Pero, bueno, por suerte me pude componer y terminar el año. Pero sí, fue un año, la verdad, raro. Tuvo dos competencias, tuve mi señora acompañando a las chicas. Y, bueno, se hizo lo que se pudo. Cerrando el año, la verdad que fue un año bastante lindo dentro de todo. En lo que fue bastante positivo. Pero, como yo soy muy crítico, podría ser tío, siempre se puede mejor, mejorar. Y Torquín tiene mucho potencial. Tienen muchas chicas con muy buenas condiciones. Pero, bueno, cuesta el tema de horas. La gimnasia artística es un deporte muy complicado, donde necesitas fuerza, necesitas flexibilidad, necesitas parte artística de danza. Y tenés que ser buena en cuatro aparatos. Mucho ejercicio de viga, mucho ejercicio de paralela, de suelo y salto. O sea, que son muchas horas de trabajo que se necesitan para tener un buen nivel. Tranquilamente se puede llegar a un nivel alto, como ya hemos estado, un poquito más. Pero, bueno, se complica a veces el tema de las horas y demás. Antes solamente en gimnasia competíamos con, estaba Marcela Verdugo, donde daba su parte de bailes. Y era la competencia, las chicas o iban a un lado o al otro. Ahora tenemos mucha oferta, donde prefieren ir a telas, zumba, volei con automotos, hockey. Por eso ahora se desparrama un poco más y, bueno, la realidad es esa. Donde uno tiene más volumen de chicas, pueden llegar un par más al nivel alto. Cuando tenés poca, bueno, hay que tratar de rebuscarla. Pero está bueno también esto de la competitividad, porque uno busca decir, bueno, quiero mantener el nivel y me tengo que poner las pilas. La realidad es esa, me tengo que seguir capacitando y motivar a las chicas de diferentes maneras. Principalmente compitiendo, me parece que es lo básico, porque donde uno no compite y entrena todo el año, se hace cuesta arriba. Y, a ver, ¿cómo se planifica ahora el 2024? Si bien la incertidumbre la tenemos todos, digamos, ha cambiado o va a cambiar el gobierno, no se sabe a ver qué perfil va a tener y demás, si bien hay ciertos anuncios y demás, pero digo, la idea es sostener, obviamente, y tratar de, ya teniendo y saber con qué material humano contás, que vos decís, hay realmente un buen material humano para seguir trabajando. Y más allá, tal vez, de la oferta, que por suerte es mucha para las chicas, digo, también está el hecho del compromiso que uno tiene que tener si es que quiere. Digo, aquellos que dicen, no, elijo, que no es artística, bueno, quiero ver hasta dónde puedo llegar, digamos. Eso, digamos, ya lo tenés medio en borrador pensando en algunas de ellas, como para decir, bueno, si ellas quieren, vamos en busca de eso. Y, bueno, vamos a hacer el esfuerzo del 2024 de dar esa competencia que vos decís, porque, verdad, entrenás, entrenás, pero si no tengo roce, ¿para qué entreno, no? Sí, uno siempre, yo siempre soy de buscar el objetivo más alto, pero ir paso a paso, escalón por escalón, y en esto del nivel que busquemos con la chica, con la gimnasta, es importante las tres patas, la familia, el interés de la nena y el interés mío. Yo siempre voy a querer lo mejor, pero, bueno, después falta, si la chica está con ganas de estar tantas horas entrenando y demás, y después, bueno, el apoyo de los padres y si se puede o no. Entonces, es importantísimo que esas tres patas estén alineadas. Muchas veces, cuando empezamos el año, todos están con pilas, sí, sí, nos vamos a federar y qué sé yo, y después, en el recorrido, van cambiando de parecer, porque, por el tema, como te digo, económico o de intereses, al tener chicas adolescentes, es muy complicado mantenerle el nivel de motivación, del interés a la gimnasia, porque empiezan los cumples de 15, o empiezan el tema de juntar dinero para la salida de egresado. Entonces, 15, 16, 17 años, es muy difícil mantenerle. Si no le picó ese bichito, es decir, que me encanta la gimnasta y me gusta competir, es complicado, pero lo vamos manejando. Pero sí, la idea siempre es buscar lo mejor y, bueno, tratar de que esas tres patas estén alineadas para que las chicas avancen lo más que puedan. Aparte, digo, es un deporte individual, lo cual tenés que sí o sí depender de vos, o sea, no hay mucha chance en eso. Porque a veces, digo, tal vez, que hoy también es difícil disimularlo, en un equipo colectivo, en un deporte colectivo, hasta por ahí, bueno, tu falta de entrenamiento, lo que sea, por ahí se disimula un cachito, porque el resto tiene que ajustarse, porque, bueno, evidentemente vos no estás funcionando. Pero digo, acá no tenés chance, acá sos vos, sos vos, o sea, hacés 600 kilómetros desde tu casa para improvisar, no tiene sentido. No, no, ni hablar. Y se nota mucho, eh. Yo, bueno, las últimas clases que hemos tenido, les expliqué que todas salimos, partimos en marzo del mismo lugar, otras dependiendo de su nivel, pero después, al finalizar el año, se nota la diferencia de quién entrenó con compromiso y quién no, porque se ven los avances. Yo soy, como les digo, soy una herramienta, sí, bueno, y ellas me tendrán que utilizar, o yo le doy todas las posibilidades de corregir, pero si ellas no se ponen las pilas, la verdad que no van a avanzar como deberían. Yo estoy a cargo de chicos a veces de 15, 20 nenas en el gimnasio, me pongo a corregir dos o tres ejercicios, capaz que son más difíciles, donde me doy vuelta, si la otra chica no hizo los abdominales que tenía que hacer, no hace bien el ejercicio, no escucha las correcciones, no va a avanzar. Depende de ellas, es así. Pero bueno, dentro de todo lo van entendiendo, a veces falta este tema de intereses, hay días que tengo ganas, otro día que no. Bueno, como nosotros, nosotros yo también, a veces vamos a trabajar con muchas ganas, a veces con pocas, y hay que hacer el esfuerzo, pero bueno, ellos tienen que entender que ese esfuerzo, a la larga, va a tener resultados. Y aparte, digamos, siempre queda claro esto, lo que vos marcás, que el esfuerzo tiene resultados, y ese esfuerzo requiere de un compromiso que, primero y principal, lo que dijiste hoy al comienzo, tiene que estar convencido el propio atleta, en este caso la gimnasta. Si no está convencida, es como que es ir improvisando sobre la marcha, y vos te das cuenta seguramente en el trayecto que hasta estás perdiendo tiempo, ¿no? Sí, sí, exactamente. El tema es el convencer. Uno como entrenador, como profe, trata de decirle, esto va a pasar, esto, 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 hay que tratar de mejorar esto para que te salga aquello. El tema es convencer a la gimnasta y que lo entienda y que le haga clic. Entonces nosotros, la idea, la tarea del profesor, del entrenador, es eso, tratar de que le haga clic a la chica, que son todas diferentes, a una le pica por un lado, a otra le pica por el otro, le afecta una cosa, a otra, entonces tenemos que también ser un poco como psicólogos, por dónde le puede entrar y demás. Pero bueno, esa es la linda tarea que elegís. Colo, ya sobre el cierre y agradecerte obviamente la presencia, ¿hubo chicas que han egresado? Sí, egresó Giovanna Marcolini, nos deja, pobre, un año lindo, tuvo pobre el tema de que justo la agarró en su pico, la agarró en la pandemia, tuvo un año de, hicimos dos competencias virtuales, me acuerdo y demás, pero bueno, sí, nos deja Joa, va a seguir estando, dice yo te voy a seguir visitando y demás, ella va a ir a estudiar a Bahía, así que va a estar cerca, pero sí, siempre, siempre como que duele un poco que se vayan chicas que han estado tantos años, pero bueno, también tienen que crecer y seguir volando, seguir su trayectoria, así que nada, contento, porque se va. Colo, agradecerte como siempre la presencia y felicitarte por el laburo de tantos años y la permanencia, que no es fácil sostenerse a través del tiempo, bueno, pero vos siempre nombrás a la familia, así que debe ser el pilar fundamental que tenés para, que te empuja todos los días como para sostenerte en todos los laburos, así que felicitaciones y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias Rodri, y si es real, es así, la familia, si no está la familia detrás, es complicado, así que nada, agradecer como siempre, bueno, a los chicos del CEF, a los auxiliares que me ayudaron a bajar todos los elementos, a todos los profes que me han ayudado en este tiempo que no he podido dar clases, y bueno, sí, a mis señores y a mis viejos que están siempre apoyándome también.